¿Qué tal amigos? Nuevamente sean bienvenidos a este podcast sin escalas. Tengo el honor y el gusto de poder compartir este podcast con mi querido amigo Tato. Así, sin más, vamos a empezar. Tripulación cabina, armar toboganes. Tenemos el honor y el gusto de entrevistar a Tato. Va a ser la primera entrevista. Antes que nada, bienvenido Tato. Muchas gracias por aceptarme la entrevista. No hombre, mi Erick. Muchísimas gracias. Hasta que se nos hizo. Vaya, desde el año pasado que te tenía con este proyecto y la verdad que sí te falló un poquito. No hombre, entre el trabajo, la pandemia y demás, aquí andamos. Pero qué bueno que ya se pudo. Ha sido muy loco, ha sido muy loco mi Tato. Oye, pues cuéntanos, ¿por qué China? Híjole, difícil pregunta, pero ¿por qué China? Yo desde siempre, desde niño que yo era piloto, logré conseguir mi sueño y entré a una aeronía en México. Y desde ahí siempre supe que yo quería irme al extranjero. Yo desde un inicio no sabía que era China como tal, pero sí sabía que yo quería volar fuera de México. Entonces, como bien sabemos, había muchísimas opciones, sea Medio Oriente, la India, sea Vietnam, Japón, China. Y realmente lo de China fue una cuestión circunstancial porque muchísimas personas, muchísimos amigos míos en ese entonces estaban viniendo para China. Y ellos fueron los que me dijeron, oye, mira, tú que tienes la inquietud de volar en otro país, de salir de México, ¿por qué no ves la opción de venir aquí a China? Me empezaron a contar cómo era su vida, cómo era la operación, también el tema del sueldo y demás. Y al final, pues me decanté por venir a China, ¿no? Y hasta ahora, la mejor decisión de mi vida. Qué bueno, me da mucho gusto. Yo creo que las personas que sabemos disfrutar de este país nos las estamos pasando muy bien, a pesar de todas las circunstancias que hemos tenido. Sí, bueno, digo, la pandemia para todos en este caso o en esta profesión ha sido bastante, o ha impactado de una manera bastante complicada, ¿no? Porque, pues, con todas las restricciones de viaje, con todo el tema de países cerrados, fronteras cerradas y demás, y más en China, ¿no? Porque, digo, ahorita sabemos que en todo el mundo ya se está un poco normalizando el tema de la conectividad y del tema del viaje, pero en China todavía tenemos esta política de cero COVID en la que todavía el viaje internacional está un poquito restringido, ¿no? Pero, bueno, ahora el mercado doméstico está otra vez repuntando y demás, y esperemos que ya en próximas fechas empecemos otra vez a retomar la operación internacional y que prácticamente esto regresa a la normalidad, ¿no? Pero, bueno. Ok, tú estudiaste en México, ¿verdad? Correcto, en la heroica escuela de aviación México. Ok, muy bueno. ¿Tú qué piensas de estudiar en tu país? O sea, que seas tú un estudiante, si eres mexicano de nacimiento y estudiaste en México. Porque hay mucha gente que me ha preguntado que si es más conveniente que estudiar en México o estudiar en Estados Unidos. ¿Tú qué piensas de esto? Bueno, realmente es un tema en el cual yo creo que el alumno es el que hace la escuela, ¿no? O sea, hay muchísimas opciones, realmente, tanto afuera de México, sea Canadá, sea Estados Unidos, inclusive Europa, y dentro de México mismo hay muchísimas opciones. El único tema aquí es, uno, la conveniencia personal de decir, bueno, si voy a Estados Unidos o si voy a otro país, tengo que regresar a México con validar mi licencia comercial y de todas maneras tengo que hacer este trámite que tomaría un poquito más de tiempo. Pero, obviamente, la experiencia que tomarías volando en otro ambiente o en otro país, en otras circunstancias, sí, también enriquece, ¿no? Sin embargo, volando en México, pues, también hay muy buen nivel, también hay muy buenas escuelas. Están muchísimas opciones educativas ahora y, como te dije, ¿no? El alumno es el que hace la escuela. Entonces, depende de la dedicación de cada quien, depende de la info que se ponga cada quien en este tema de qué voy a estudiar, cómo lo voy a estudiar y el compromiso que cada quien se tenga. Pero, digo, si tienes la fortuna de estudiar fuera de México, aprovecha una experiencia increíble, yo creo, para todos los que hemos estado estudiando, elaborando o cuestiones fuera de nuestro país. Es una experiencia que te enriquece totalmente, ¿no? Pero, bueno, digo, todo a su debido tiempo, ¿no? No hay que desesperarse si, por ejemplo, muchos de tus suscriptores o de las personas que ven este video dicen, no, es que yo me quiero ir ya a Estados Unidos o me quiero ir ya a Canadá a estudiar y tal, sin prisa, ¿no? Poquito a poquito y todo a su debido tiempo. Si ahorita, no sé, la circunstancia dice, yo voy a estar en México, yo voy a estudiar en México, pues, toma eso, saca el mayor provecho de lo que estás haciendo en ese momento y todo poco a poco se iría acomodando para que tú cumplas tu sueño, ¿no? O sea, hay que echarle un poquito ahí de ganas también cada quien, pero si tu objetivo es salir de México, sin problema, hayas estudiado en cualquier país o en cualquier escuela, te totalmente depende del alumno y del aviador, al final de cuentas, ¿no? Claro, claro, y me gustó mucho lo que dijiste, de no desesperarte, porque mucha gente cree que, por ejemplo, el éxito que ahorita que estás teniendo tú aquí en China, piensa la gente que es fácil de tenerlo, ¿no? Que esto lo puedes hacer muy rápido, pero cuando en realidad te costó mucho trabajo, ¿no? Te costaron muchas decisiones, te costó mucho tiempo y sobre todo vencer varios problemas, varias experiencias. ¿Qué tipo de experiencias han sido las que más te han marcado para venir a China? Híjole, para venir a China, experiencias que me han marcado. Yo todavía me acuerdo perfectamente cuando tomé la decisión de venir a China, ¿no? Yo estaba, me acuerdo, en nuestra compañía, digo, volamos en la misma compañía, bien la conocemos, la compañía muy famosa en México. México. Y este, yo estaba en una pernocta en Portland y tenía la opción de venir y estaba como dubitativo de ser a mi tiempo, no ser a mi tiempo, debería esperar más, tal. Hablé con mi mamá y le dije, oye, está esta oportunidad, estoy con inquietud, quiero hacerlo. Tal, mi hijo, ¿qué es lo que creo que puede pasar? Que te digan que no. Ese ya lo tienes, ya lo tienes por default, digamoslo así, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que fue una decisión de lo que yo quería hacer con un empujoncito de decir, bueno, pues ya tengo el no, vamos a por el sí y vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Aunque, si es un camino largo, es un camino intrincado, ya lo vi bien en tus videos también, de todo el proceso, cómo has llevado de la mano a todos tus suscriptores, a todos tus seguidores de esto que es cómo estar en China o cómo llegar a China, pero sí es un proceso complicado, toma tiempo, toma sacrificio, pero al final de cuentas es muy satisfactorio, ¿no? Y el tema es no desesperarse porque va a haber muchos setbacks en el camino, ¿no? Muchas cuestiones, dificultades, sacrificios personales que incluso hay que uno hacer, estar lejos de la familia, estar lejos de nuestro círculo de amigos a los que estamos acostumbrados, de nuestra cultura en este caso. Entonces, hay muchas cuestiones que hay que dejar de lado, pero si ponemos todo en una balanza, al final de cuentas la experiencia es una cosa muy satisfactoria, muy bonita y de verdad que es una delicia estar aquí y poder tener esta oportunidad de volar en el extranjero y de, pues, mal que bien estar en este ambiente de la aviación asiática, ¿no? Claro, claro. Tato, permíteme regresarme un poquito más atrás del tiempo. Dale, dale. Tú y yo tenemos una vida muy parecida dentro de la aviación porque nos tocó, digamos que aparte de suerte, nuestras decisiones fueron asertivas para poder ascender a temprana edad. ¿A los cuántos años ascendiste? 25, 26, no me recuerdo, o sea, por ahí. Si no conoces en aviación, ser capitán de un Airbus A320 a los 25 años es demasiado pronto. O sea, después de los 30 apenas empiezan a, hay mucha gente que asciende entre los 30 a 40 años, es como que puede ser una edad promedio, por así decirlo, si bien te va. Ahora que asciendes a los 25 años es muchísima responsabilidad. ¿Qué fue, qué le puedes decir a las personas que quieren lograr ese sueño? Que tal vez tengan ahorita, y no importa si tienen 25 años ahorita, que tengan 30, pero quieren llegar a ser piloto. Nos estabas diciendo que les echaste muchas ganas. ¿Cómo ellos pueden echarle ganas en este momento para que puedan realizar ese sueño? Bueno, a ver, empezando ahora sí que por el principio de tu pregunta o de tu comentario. El tema de ascender a los 25, 26, 35, 45, 55 años realmente es circunstancial, ¿no? Porque en este caso, digámoslo así, tú y yo empezamos muy jóvenes la carrera, pero hay otras personas que igual empiezan un poquito más tarde o tienen otras circunstancias, otra historia de vida, ¿no? En este caso, nosotros tuvimos la fortuna de empezar jóvenes, estar, digamos, en la empresa correcta, en el momento correcto, tener la suerte, ¿no? O sea, todo mundo, todo mundo tiene un momento de suerte en la vida, ¿no? Hay veces que la suerte pasa nada más, hay otras veces que toca tu puerta y otras veces que de plano toca tu puerta y te dice, vámonos, ¿no? Pero el chiste es saber identificar esos momentos a la edad en la que sea, la edad simplemente es un número, ¿no? Pero hay que saber identificar los momentos en los que vivimos y tomar ventaja de esos momentos, ¿no? Obviamente que el tema que tú y yo hayamos sido capitanes o el tema de que, digamos, un capitán hacienda joven o no, no es un tema de suerte, ¿no? O sea, sí es un poquito más de que se acomodaron las circunstancias, igual ya vemos eso que es suerte, pero también requiere mucho trabajo, requiere mucho estudio, requiere mucho compromiso, ¿no? O sea, no es que cualquier, supongamos cualquier muchacho de 25 años o cualquier muchacho de 26 años, simplemente por tener suerte va a ser capitán o cualquier persona con toda la experiencia del mundo, digamos 55, 45, 35, la edad que tú quieras, por mucha experiencia que tenga, no simplemente por tener suerte va a ser capitán o no por simplemente tener suerte va a ser piloto. Entonces yo lo que creo es que si bien la suerte hay un poquito, nosotros hay que ayudar a la suerte a que realmente se concrete como tal en un sueño o realmente se materialice, se cristalice en algo que nosotros queremos, ¿no? Yo lo tenía muy claro. Yo en mi historia de vida particular yo sabía a los 5 o 6 años que yo quería ser piloto. Siempre me apasionó la aviación, siempre me gustaron los aviones, iba al aeropuerto ahí a la ICM a ver aterrizar a los aviones y demás, iba los fines de semana nada más a comer ahí al Bips o al Tocs del aeropuerto para ver cómo aterrizaban los aviones y demás. O sea, yo siempre tuve muy claro ese tema de que yo quería ser piloto y siempre lo perseguí. Digo, la vida solita se fue acomodando hacia el tema de, bueno, se fue encaminando y digamoslo, llamémoslo que eso fue mi suerte, ¿no? Pero es una suerte que yo también ayudé con mis propias decisiones que dije, bueno, vamos para adelante con esto y obviamente compromiso, estudio y también no creas que yo soy un tipo matado, súper agradable, dándole al libro que solo estudia, estudia, estudia. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo y eso es también algo importante que tenemos que tener en nuestra vida. Tenemos que tener un balance, ¿no? O sea, tenemos que tener un balance del tema social, el tema, digamos, deportivo, hasta tu propio tiempo, el tema del estudio, el tema del trabajo. O sea, todo tiene que tener un balance en esta vida. Si no, uno se termina por decantar hacia una cosa o hacia otra y eso no es sano, ¿no? Tenemos que buscar siempre estar en un balance y eso como piloto también es muy, muy importante, ¿no? El tema de tener un balance en tu vida porque al final de cuentas es responsable de la operación 70 y pico, 70 y pico, 100 y pico millones de dólares y las vidas de 150, 200 personas atrás, ¿no? Y la tuya propia. Entonces, obviamente, ser un tipo balanceado en esta vida es un tema muy importante, yo creo, para los pilotos. Y pues nada, simplemente la gente que tiene esa inquietud, no importa la edad, simplemente buscar la oportunidad, pelear por ella y tratar de acomodar su situación de vida o su contexto de vida hacia un tema de buscar lo que quieran, ¿no? De buscar lo que ellos han soñado desde, no sé cuándo, desde pequeños como nosotros o un poquito más cuando llegue el llamado del aire. Ok, qué interesante. Bueno, y para meterlos más en contexto, este Tato, pues, no es... Definitivamente yo tengo mucho respeto a todas las personas y a todos los compañeros que están volando en todas partes del mundo. Pero claro que estoy ahorita un poco más apegado con las personas que están ahorita cerca de mí. Por ejemplo, Tato, lo dice él que no requiere de mucho estudio y también que es una persona súper inteligente y aparte de todo, se ha sabido mover muy bien. Y algo que admiro mucho de Tato y que era parte de por qué esta entrevista quería que fuera la primera persona es que él, aparte de ser un capitán aquí en China, él ha tomado... Porque para mí, lo que estaba platicando de la suerte, para mí la suerte es... Para que tú puedas aceptar o tú tener suerte, necesitas estar preparado. Y la suerte es oportunidad más que tú estés preparado, ¿no? O sea, si tú llegas a una... Si tú hay una oportunidad de que se te presenta en tu vida, pero tú no estuviste preparado, por ejemplo, si hablamos del ascenso, ¿cuántas personas no hemos visto en nuestra carrera que fallan? Sí, claro. Te tuvieron la suerte, por así decirlo, que yo siento que la suerte es una mínima parte, pero la tuvieron, pero no estuvieron preparados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, pareciera que la suerte no estaba a su favor, pero en realidad es que sí hubo esa oportunidad. Ahora, Tato, aparte de ser capitán, todavía le aumentamos una rayita más al tigre y es asesor. Entonces, también me gustaría que platicaras cuál ha sido tu experiencia, porque no eres un asesor para personas de habla hispana. Eres un asesor para personas de todo el mundo, ya sea de Europa, de Asia, que tal vez tengan mucho más edad que tú. Correcto, eso sí ha sido ahí un tema. Nos ha pasado como capitanes, y ahorita está pasando a ti como instructor, tal vez darle a una persona de 50, 60 años, que aparte que no es habla hispana, que toda tu comunicación tenga que ser en inglés, y aparte que tú estés un poco más joven que ellos, ¿cómo ha sido esa parte de tu vida? Porque también, como tú dices, y lo dijo muy bien Tato, él tiene un balance en su vida, porque hace ejercicio, porque te cuidas, porque tienes una... Hacemos, hacemos, somos equipo de triatlón. Somos equipo de triatlón, ¿verdad? Aquí en China estás muy estable sentimentalmente, emocionalmente también estás aquí en China sin ningún problema. Cuéntanos, ¿qué ha sido ese reto de poder tú instruir a otra gente que tiene totalmente diferente perspectiva de vida? Híjole, la verdad es que es algo muy bonito. O sea, el tema de poder tú instruir, o el tema de poder tú facilitar algún tipo de conocimiento, algún tipo de material de estudio hacia alguien más, es muy padre, ¿no? Siempre como capitanes nosotros somos instructores, porque obviamente el primer oficial o el student pilot que va atrás y demás, tú como capitan tengas el título de asesor o no, siempre vas instruyendo o siempre vas tú enseñando, ¿no? Entonces, eso es algo muy padre del ser capitán, el tema de tú poder ir, capitán, ¿qué es este sistema? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo aterrizo? ¿Cómo hago este procedimiento y demás? Entonces, ese tema de tú impactar en la vida de alguien más, en la vida profesional de alguien más, bueno, en la vida profesional y hasta en la vida personal de alguien más, porque muchas veces como capitán, como profesional, o sea, te vuelves psicólogo de tu compañero de trabajo, ¿no? En el tema de la cabina, en el tema de decir, oye, hoy me pasó esto, hoy vengo medio triste, hoy vengo feliz, hoy vengo con este tema, con esta presión, con este sentimiento, y bueno, ahí de platicar el tema social también es una cosa muy padre. Entonces, tú puedes impactar como capitán o como instructor en la vida de las personas en muchos niveles, ¿no? Ahora, específicamente en el tema de asesor en China, o de asesor de pilotos extranjeros, o de asesor de pilotos chinos dentro de mi compañía, es realmente un reto, ¿no? Porque yo empecé como instructor de inglés, o sea, yo el tema, empecé como instructor de inglés a los primeros oficiales, empecé dando clases de inglés, aeronáutico, de todos los documentos ICAO, de radiotelefonía, abreviaciones y demás, y empezamos a hacer ahí un tema de mejorar el inglés, ¿no? Porque esto es, como todos sabemos, para tú operar la radio en inglés, necesitas un type rating, o bueno, una acreditación especial en tu licencia, que sería lo que se conoce como el famoso RATARI, ¿no? Que es el radiotelefonista restringido internacional, y en este caso mínimo el nivel es 4, 5 sería como un nivel medio, y el 6 es el super nativo, o super proficient en inglés y demás, ¿no? Entonces, yo empecé para tratar de, digamos, solidificar las bases de inglés, y tratar de mejorar el inglés de los primeros oficiales, y de ahí, poco a poco empecé, a meterme en el tema de adiestramiento, en el tema de la compañía, un poco más de, digamos, trabajo de tierra, no tanto operativo de vuelo, y me llamaron luego a ser instructor de IPT, o de BDT, como se llama, es el Instrument Procedure Training, o el Instrument Procedure Trainer de Airbus, que es, digamos, una cabina del 320, que es la que volvamos aquí, y sigue los procedimientos, procedimientos de instrumentos, normales, anormales, y, al final, ya para dar recurrentes, ¿no? hacia, a los pilotos, a tanto chinos como extranjeros, ¿no? Y es, digamos, es realmente un reto, porque, tienes diferentes contextos culturales, personales, incluso generacionales, ¿no? Es lo que, el otro día venía pensando, estaba, estaba escuchando música y demás, y venía pensando, qué chistoso que, la clase de hoy, se la di a un japonés, a un coreano, a un italiano, y a un francés, que todos son mayores que yo, digo, por lo menos, pensándolo en generaciones, son dos o tres generaciones diferentes, ¿no? O sea, de menos, cinco discos de timbiriche, sí nos llevamos, pero, este, pero, es un tema que, y aparte, es un reto, porque, el tema del, del piloto asiático, al tema del piloto, digamos, lo europeo, mexicano, latino, es muy diferente, ¿no? O sea, aquí el tema de la, de la jerarquía, está muy marcado, tú lo has visto definitivamente, tus vuelos, y como instructor más, ¿no? O sea, hay muchas veces que tú estás, dando una clase, y que quieres que haya un poquito más de, engagement con el auditorio, con el, interacción, con el, con el tema este de, de hacer preguntas, y de, vengan, ustedes que opinan de esto, y normalmente, cuando son, eh, pilotos, ya sean chinos, coreanos, japoneses, el tema del respeto del instructor, es, eh, muy profundo, y no hacen preguntas, porque si haces un, si ellos hacen una pregunta, y tú no sabes, dejan el mal al instructor, entonces, o cuestionan al instructor, claro, entonces, el tema que tú, es, cómo atraigo a ellos, a que me, a que me hagan preguntas, mientras que, si le das clase en italiano, francés, mexicano, capitán, no estoy de acuerdo con esto, no quiero esto, ¿por qué esto? Entonces, es un tema total, totalmente diferente, y este, pero de todas maneras, uno como instructor, aprende muchísimo, porque, ellos te cuentan de, no, cuando yo volaba en Korean Air, el 747, y volábamos de Seúl, Anchorage, o los italianos, que volaron en Alital, el MD, o los japoneses, que volaban en, o Nippon, o en Japan Airlines, entonces, hay, un, eh, tema cultural, muy rico, un tema de, historias de vida, muy, muy, muy padre, y entonces, tú puedes ir compaginando, todas estas historias, y si analizas un poquito más, es, ¿por qué son así? ¿Por qué, por qué tienen esta conducta? ¿Por qué se comportan de esta forma? Y entonces, tú ya vas como que, poniendo todas las piezas del rompecabezas, y puedes adaptar tú, tu sesión, y puedes adaptar tú, tu manera de enseñar, de una manera de, tratar de, de, usar eso a tu beneficio, ¿no? Porque mucha gente dice, es que a mí, no me gusta dar clase a esta nacionalidad, o es que me desespera esto, pero bueno, si vamos un poquito más allá, y podemos ver, puedes tú ir adaptando tu clase, para llegar a las diferentes personas, a las diferentes culturas, y a los diferentes, eh, tipos de piloto, ¿no? que hay. Ah, qué interesante, qué interesante. Oye, por ejemplo, eh, ¿qué nos puede decir cómo, cómo tú te aproximas? ¿Tú cómo le enseñas, cuál es la diferencia de que tú le enseñaras, eh, una clase, por ejemplo, a un latino, a la clase, por ejemplo, a un europeo, a un asiático, ¿qué diferencia más fuerte es la que tú has percibido? Bueno, incluso en europeos podemos decir, este, europeos, digamos, Francia, Italia, España, un poco más de Europa, del sur, digamos, suroeste, es, es un poco más latino, ¿no? Es, digamos, que es un tema un poco más cercano a nuestra cultura, como, como digamos, Latinoamérica, que es un poco más cálido, un poco más, este, digamos, amigable, afable, un tema, digamos, de sabor latino, ¿no? Porque al final de cuentas, como latinoamericanos, venimos de España, Portugal, Italia, tenemos un gran bagaje cultural de estos diferentes países, entonces, por este tema es un poco más afín hacia nuestra cultura, ¿no? Te sientes un poquito más cómodo haciendo eso, mientras que, por ejemplo, si vas con un alemán, o con un británico, o con un irlandés, es un tema un poco más frío, es un tema un poco más de business is business, ¿sabes? Entonces, es como un tema un poquito más, más serio, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo le doy clase a mexicanos, o a venezolanos, o así, digamos, podemos hacer bromas dentro de la clase, podemos romper el hielo, podemos esto, lo otro, y tal. Mientras que si es un alemán, es un tema un poco más cuadrado, ¿no? Es más bien a lo que venimos, tal y tal, y si hablo de asiáticos, no se diga, o sea, es un tema de 100% estudio, es un tema de focus. Obviamente, yo, como el buen latino, trato de ponerle mi sabor latino a todas mis clases, ¿no? No trato de hacer una bromilla por allá, ya quien la agarre y quien no, pues ya es cuestión de cada uno, ¿no? Pero siempre trato yo de hacer el tema más ameno para ellos, ¿no? Que, de menos que digan, bueno, voy con Tato no está tan de flojera como está con esto tu instructor, ¿no? De menos me puedo reír un poquito, de menos podemos tener un poquito más de ambiente, ¿no? Si yo creo que si tú creas un buen ambiente en tu clase, si creas un buen ambiente, digamos de, no de relajo, no de juego, no de poca, este, ¿cómo se llama? Disciplina, ¿no? Sino un ambiente relajado donde cada quien puede expresar su punto de vista, donde se puede hacer alguna que otra bromilla y así, el tema va fluyendo mucho más, cada quien su estilo, pero si tienes el tema un poco más activo, la gente tiene un poco más de interacción, un poco más de, vamos a reírnos acá, vamos a reírnos de esto, y el aprendizaje se va dando de una mejor manera, esa es mi filosofía muy personal, pueden nuevamente estar de acuerdo o en desacuerdo, pero pues simplemente trato de llevar las cosas como mejor puedo a buen puerto, ¿no? Claro, cada mundo, cada cabeza es un mundo diferente. Correcto. Y cada quien lo expresa de diferente manera. Y también hay que saber respetar a los diferentes interlocutores que tienen, ¿no? Tienes que respetar tanto al capitán chino, como al capitán coreano, como al primer oficial chino, como al singaporita, como al francés, y cada quien, igual si tú dices algo, para unos puede ser incluso así como medio, oye, este se está pasando de la línea, entonces tienes que también cuidar mucho las formas, si quieres hacer alguna broma o no, entonces es ahí un tema. Pero bueno, al final de cuentas, es una cosa muy dinámica en la que vas aprendiendo día a día, y muy bonito. Yo la verdad, que dar clases, dar instrucción, dar el IPT, el BDT, es una gozada para mí, aprendo muchísimo desde la silla del instructor, ves cómo interactúan, también es muy, muy, muy importante, muy bonito ver cómo interactúan las cabinas con diferentes culturas. Ah, eso es algo interesante. Eso es muy, muy, muy interesante, de ver si tú tienes un capitán, este, mexicano del lado izquierdo, con un primer oficial chino, o si tienes un capitán europeo, con un primer oficial de Singapur. Entonces, es también muy, muy bonito ver cómo las diferentes culturas manejan las cabinas de una manera diferente, pero al final, todos en aras de la seguridad, y siguiendo, pues, pues, lo que sería el SOP, o el procedimiento estándar de operación del avión, ¿no? Que es, que en esto es lo increíble, ¿no? Que tú puedes volar con cualquier persona, de cualquier background cultural, de cualquier edad, de lo que sea, y al final de cuentas, hablamos el mismo idioma, porque seguimos el mismo procedimiento. Entonces, eso es, eso es algo que es, que es bellísimo de la aviación. Claro, nos entendemos, ¿no? A pesar de cuentas, que seas totalmente diferente de cultura, que tengas un idioma natal diferente, al momento de combinar tu inglés con los procedimientos, y estar, hacer establecí, los procedimientos tal y cual están establecidos, es fácil la comunicación. Así nos entendemos todos. No importa, del país que seas, la edad que tengas, o cualquier otra situación, si sigues el procedimiento estándar, va, hablamos el mismo idioma, y volamos cómodos. Digo, igual al final, en crucero, las cuatro horas de vuelo, no vamos a hablar ni una palabra, ¿no? Pero, en cuestión de seguridad, en cuestión de operación, sin problema alguno. Claro. Oye, mi tato, también, ¿qué ha sido lo más, tu satisfacción personal más grande, que te ha llevado esta experiencia llamada China? Híjole, yo creo que, mi satisfacción más grande, el día que pasé la ATP. Ay, Dios mío, ese, me acordaste, Dios mío, ese sí estuvo difícil. Bueno, así, que en top of my mind, lo que, lo que me acuerdo yo de China, así que me dijiste, algo que te había marcado de lo de China, el día que pasé del ATP. Yo, me acuerdo, estudié tal, 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 vine aquí a China, hice el médico, pasé el médico, hacía el ATP, y al día siguiente yo me regresaba a México. Cuando pasé el ATP, lo reviso, le doy enter, es una computadora, es un examen de opción múltiple, tienes que sacar mínimo 80. Y empezó a procesar eso. Híjole. Son los, creo que han sido los cinco segundos más largos de mi vida. O sea, en lo que empezó ahí como a computar el resultado, no sé qué pasó, y luego bota el resultado en rojo. Ah, sí, es cierto, que pensas que no lo pasaste. Yo dije, no puede ser posible esto. Vuelvo a ver, pasé. Te lo juro que salí del cuarto del examen, y me sentía como Will Smith en busca de la felicidad, así, vi todo pasar en cámara lenta, yo moviéndome, llorando, así, así, ese fue uno de los momentos más satisfactorios. Obviamente mi primer vuelo en China, también fue un vuelo de Shanghai a Sanya. Ah, bueno, les voy a explicar. Perdónenme, amigos, estoy nuevo, sigo siendo nuevo en esto. Estábamos platicando muy a gusto sobre lo del examen. Fue un pequeño receso, ¿no? Fue un pequeño receso. Ya nos teníamos ganas de echar el refín. Claro, echar el refín. Y nos estabas platicando sobre el examen, sobre tu primer vuelo en China. Sí, entonces ya pasé de ser Will Smith en la búsqueda de la felicidad a llegar a mi primer vuelo en China, ¿no? El vuelo de Shanghai a Sanya, luego obviamente también mi primer vuelo suelto de capitán, fue un vuelo a Tailandia, fue un vuelo de Shanghai a Chiang Mai, y bueno, pocas cosillas que vas ahí en el camino encontrando, que vas tomando como recuerdos muy bonitos de toda esta experiencia, ¿no? Y sabes qué? Sobre todo la gente que te encuentras. O sea, digo, nosotros, tristemente, no tuvimos la fortuna de coincidir en México, a pesar de estar volando en la misma aerolínea, así como con muchas personas de aquí, pero la gente, la cofradía, la fraternidad que se ha formado aquí en China, de toda la gente, es la familia, o sea, es una cosa muy hermosa, o sea, yo creo que es más allá de la experiencia profesional, la experiencia personal es increíble. Claro, siempre lo he dicho, creces mucho como persona, el estar aquí no es solo el llegar a otro lugar, y estar aquí nada más por estar, sino que desde emocionalmente, sentimentalmente, personalmente, emocionalmente, todo lo que menos te esperas es cuando, como vas creciendo aquí, o sea, es, no tienes la, no tenemos la, ¿cómo explicarlo? no tenemos nosotros, si tú hablas con el Tato del 2018, que llegaste al 2018, o sea, sí, sí, y hablas con el Tato que estamos ahorita mismo, es otra persona, es una persona totalmente diferente, por todas las experiencias que hemos vivido, buenas, malas, lo que sea, porque hemos pasado cosas muy, muy buenas, unas cosas que, no me gusta decir los malas, me gusta decir experiencias, crecimiento, y hay muchas cosas que tú no tienes bajo tu control, o sea, si a mí me hubieran dicho, es lo que muchas veces hablábamos, porque muchas veces en este tema que vivimos aquí en China, que no se vivió en otros lados del mundo, de la pandemia, del confinamiento tan severo, o sea, de un tema de no salir de casa, y de tal, que yo creo que fue un poquito más estricto que en otros países, por el tema de la política de COVID dentro de China, pero yo hablaba con varios amigos, y les decía, oye, a ver, si tú podías regresar el tiempo, y tomaras la decisión, sabiendo lo que estamos viviendo el día de hoy, que es un tema complicado, no como extranjero, dentro de este país, por el tema de COVID, y el tema de los vuelos, y demás, ¿tomarías otra vez la decisión de venir a China? Claro. O sea, es un tema, es un tema muy, que puta, te enriquece como persona, y que, y que creces, creces, he crecido profesionalmente, he crecido personalmente, he encontrado amistades que, valoro, o sea, es la familia aquí, es algo increíble, es una cosa que, que de verdad, por, por ciertas experiencias, no sé si llamarlas negativas, o, o difíciles, eh, cada vez no cambiaría por nada, ¿no? O sea, es un tema, que va más allá. Claro, ahora es la pena, hasta la superficie, ¿no? Sí. Oye, Tato, ¿cómo te ves de aquí, dentro de cinco años? O sea, ¿cuál, cuál es, ahora tu meta, porque has tenido, has cumplido muchísimas metas, ¿cuál es la siguiente meta de Tato, de aquí, dentro de cinco años? Primero, rezar que no había otra pandemia. Ok. Sí, no, porque ya, ya con una ya tuvimos suficiente. ya aprendimos. Este, y bueno, ya fuera de broma, y fuera de cosa, seguir creciendo en la empresa, la verdad es que, la empresa en la que estoy, es una empresa muy, muy buena, la verdad es que, a pesar de todo, eh, nos ha tratado muy bien. Sí. Y, este, y nos ha dado muchas oportunidades, ¿no? Porque, también es, es este, es algo de remarcable, o es algo de reconocer, que tú digas, bueno, viene el capitán extranjero, no, no digamos, no con tanta experiencia, o tan joven, o demás, y de pronto la oportunidad de decir, bueno, vas a ser instructor de inglés, vas a ser asesor, vas a hacer esto, o sea, eso es una cosa de agradecer, ¿no? Que, que, que al final de cuentas, en otro país, en otra empresa, en otra cultura, te tengan la confianza, de, de decir, bueno, vale, dale, chaval, esta es tu oportunidad. Cañón, sí, y estuvo muy, digo, lo vuelvo a repetir, tuvimos, muchos tiempos, fueron casi iguales, a los que hemos estado, tú y yo, el que tú, sea la cultura china, que ellos, tal vez, un capitán, por debajo de 30 años, lo vean, como todavía, no tan maduro, y que te hayan dado, esa oportunidad, es, es algo, que, como tú, como yo, lo apreciamos mucho, cabe recalcar, que Tato está en una diferente empresa, que yo, pero realmente, los tratos, que nos han tratado, de diferentes empresas, creo que han sido, maravilloso, yo creo que, todas las empresas, en China, porque al final de cuentas, digamos que el sistema, porque es una cosa, que también debemos de entender, no, porque, yo aquí, cuando me venía a China, que estaba hablando, con los primos oficiales, o incluso, con algunos capitanes, decían, ah no, es que, vas a hacer lo mismo, ahí en China, que aquí, y tal, pero no es una cosa, totalmente diferente, porque el sistema, es totalmente diferente, o sea, la aviación en China, es un mundo, totalmente diferente, totalmente, que tú tienes que venir, con una mente abierta, porque, si no, muchas veces, dicen, no, es que China, es que esto, es que es una pesadilla, para nada, no, simplemente es una cosa diferente, a la que estamos acostumbrados, que hay que recibir, con los brazos abiertos, y con la mentalidad abierta, ya tomaste la decisión, ya tomaste ese paso, de venir aquí, pues bueno, dale, recibe, lo que venga, con los brazos abiertos, y asimílalo, y, y, ve más allá, no, no solo, no solo por qué, el trato es así, o no solo por qué, el tema es así, sino analiza un poquito más, el tema de, a ver, la cultura, el sistema, la historia del país, la historia personal, de cada quien, o sea, si tú analizas un poquito más, entonces dices, ah, ya tú vas entendiendo, muchas otras cosas, que dices, ah, es por esto, entonces yo, pues, lo asimilo, y adapto, mi trabajo, al sistema, no, porque al final, muchas, lo que he visto, es que mucha gente, porque uno de nosotros, digo, por fortuna, tuvimos esa, esa ventaja, o digamos, ese, ese tema de venir más jóvenes a China, no, porque mientras uno va creciendo, mientras uno se va haciendo más viejo, pues, el tema personal, o, 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 las cuestiones, la manera de hacer las cosas de uno, pues cada vez se va, se va arraigando más, no, porque al final de cuentas, es, es tu manera de hacer las cosas, si tú vuelas con un, con un capitán de 40, 50 años, y a su manera de trabajar, su manera de hacer las cosas, ya está muy clara, muy establecida, y, mientras que si tú tienes un capitán un poquito más joven, puedes irlo encaminando hacia otra diferente manera de hacer las cosas, que ni una ni otra está bien ni está mal, ¿no? Al final de cuentas, mientras sea en aras de la seguridad, mientras sea por la seguridad del vuelo, está bien, ¿no? Mientras no se viole ninguna situación de seguridad, perfecto, cada quien puede tener diferentes maneras de trabajar, ¿no? Siguiendo el mismo procedimiento, sin embargo, adaptarse a las nuevas cosas es un poquito más sencillo, ¿no? Teniendo esta, digamos, plasticidad de la edad, ¿no? Sí, 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 está totalmente de acuerdo, y es algo que siempre lo que estás diciendo, ¿no? Es de abrirte esa mente, de experimentar cosas nuevas, que no estés cerrado, porque si estás cerrado y aún así tratas de intentar cosas nuevas, vas a regresar otra vez a la mente cerrada que tienes, ¿no? Sí, es vivir la aventura, ¿no? Yo me acuerdo que me decían, mis primeros vuelos aquí hice un ida y vuelta de Shanghai a Chengdu y de regreso, y venía con un asesor chino muy, 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 muy majo, muy tipazo, y me decía, oye, este, ¿quieres probar la comida de Chengdu? ¿Comes, comes, este, picante? Sí, vale, patas de pollo, noodles picosos y demás, y buenísimo, feliz, o sea, la verdad es que dije, bueno, pues ya estoy aquí, vamos a vivir la experiencia, aunque no me guste, pues ya vamos a vivir la experiencia, ya, ya de menos ya no me cuentan, ¿sabes? Claro, no. Lo mismo, mis primeros vuelos a Tailandia, volábamos y cambiábamos la frecuencia, volábamos sobre laos, sobre Vietnam, y yo decía, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? Que, que escuchaba el, el ATZ tan distante, así como, si estuviera en una cabina de baño, hablando con eco y demás, y dije, ¿dónde estoy? Pero bueno, vamos a abrir esto, y al final, también, venía con un asesor, y se bajó a comprar en, en Bangkok, me acuerdo, este, el, el mango sticky rice, que es un postre ahí en, en Tailandia, que es arroz, digamos así, masacotudo sticky, con crema de coco y mango, buenísimo, o sea, es, y ya cada vez que vas, tengo que ir por mi mango sticky rice, en Bangkok, claro, entonces, hay que disfrutarlo, o sea, hay que tomar lo que viene, lo bueno y lo malo, y sacar lo mejor de todo, ¿no? Sí, eso es lo que, lo que va a hacer que disfrutes la experiencia, ¿no? Porque puedes estar aquí sin disfrutarla, o puedes estar aquí disfrutándola, como estás haciendo tú. a ver, mira, la verdad es que hay mucha gente, ¿no? que, que, que se queja y tal, digo, en todos lados, ¿eh? No, no te voy a decir nada más en China, o nada más en esto, en todas las empresas, de experiencia personal, hay capitanes, o primos oficiales, o gente, al final, que no está feliz, ¿no? Es que, ¿por qué la empresa hace esto? Es que el país, es que, ta, a ver, a nosotros nadie nos puso una pistola, ni para venir a China, ni para trabajar en X o Y empresa, ¿no? O sea, cada quien fue por nuestra libre decisión de decir, yo creo que esto es lo mejor para mí, entonces, si, bueno, a ver, tomaste esta decisión de venir aquí, pues, entonces, amigo, sé lo suficiente maduro y di, a ver, voy a tomar lo bueno y lo malo, y si tomé la decisión de venir aquí, voy a sacar lo mejor, mientras, el tiempo que yo voy a estar aquí, yo voy a dar mi 200% en lo que haga, y voy a tener la mejor actitud, o sea, al final de cuentas, nadie nos obligó, ¿no? Claro, y definitivamente, eso como, como latinos, creo que nos identifica mucho, porque al menos, en tu empresa, o bueno, estoy hablando de la empresa donde yo estoy, los latinos, la mayoría somos agradecidos, la mayoría creo que tenemos buena actitud, y, y el, como tú dices, el estar, el estar agradecido, el querer, eh, dar lo mejor de ti, y esperar, los, y esperar lo que te den, o sea, no, vuelvo a regresar lo que, lo que habías dicho, que nosotros, si, si nos, si queremos nosotros cambiar a un país, jamás lo vas a hacer, una persona no puede cambiar a dos billones de chinos, o sea, tienes tú que tener esa mentalidad, de que ahora tú eres parte del sistema, tal vez no tengas la nacionalidad, pero tienes que actuar a base de sus políticas, y eso no es nada mal, y creo que vas a aprender mucho, y si ahorita te dicen, oye, Tato, vuélame en otro lugar, ya no, ya vas a tener una perspectiva totalmente diferente, a la que tenías cuando empezaste a, sí, claro, o sea, México para acá, sí, no, o sea, por supuesto, tienes que tener la mente abierta, incluso en México, o sea, si vuelas en México, y tú decides, porque cada quien tiene sus propias necesidades, su propia historia, su propio lo que quieran, ¿no? Y prácticamente lo veo esto en todas las nacionalidades, ¿no? O sea, en todos los países, ¿no? O sea, siempre hay las dos vertientes, ¿no? El piloto que se quiere ir a la Legacy Carrier, en este caso en México, pues sería Aeroméxico, o digamos, este, no sé, Aerolíneas Argentinas, o Latam, o lo que sea, que es como el, la aerolínea bandera del país, y pues ahí vas a hacer carrera, ¿no? O sea, vas a estar en tu país, haciendo carrera, subes de avión, vas como copiloto, regresas, vas como capitán, subes y demás, y vas a tener diferentes oportunidades, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que decía, ¿no? Si yo vuelo en Aeroméxico, si yo hubiera decidido decantarme así, hacia volar por Aeroméxico, no sé, mi día de copiloto ahorita al 187, estaría volando, a París, estaría volando a Tokio, estaría volando a tal, o sea, también tendría una amplia gama de destinos internacionales, súper respetable, sin embargo, para mí personalmente, o sea, para mi Tato personalmente, eso no es lo que estoy buscando, ¿no? porque yo estoy buscando venir aquí a China y vivir otra experiencia de volar en el extranjero, de realmente vivir en el extranjero, porque no es lo mismo ir de pernocta a un sitio, tú como piloto, a realmente tú estar en ese lugar, metido en la cultura, metido en esto, ¿no? o sea, porque por ejemplo aquí, yo voy a, de pernocta a Xi'an, de pernocta a Lanzhou, de pernocta a Chongqing, de pernocta tal, pruebo la comida del lugar, salgo, veo a la gente, qué pasa por aquí, diferentes regiones de China, cómo funcionan las cosas aquí, igual vuelos internacionales, cuando en ese momento prepandémico los teníamos, que van a regresar. Créeme que estoy muy feliz, de que haya sido la primera entrevista contigo, es un honor, creo que el honor es mío, de los mexicanos, una cosa, aparte de admirarte, de que seas instructor, de que seas tan aplicado, y que tal vez lo digas de una manera muy clara, y que se escuche fácil, pero realmente ha sido un proceso de aprendizaje grande, un proceso de aprendizaje, sí, caño, nada más, ni aunque lo explicáramos con palabras, puedes sentir todo lo que has pasado, tú a través de esta carrera, ya no sé cuántos pilotos quedan ahorita, después de esto de la pandemia, de mexicanos, pero estoy segurísimo, y te lo puedo afirmar, que eres el capitán que tiene mejor chino, de mexicanos, y lo digo por eso, porque me acuerdo que me platicaste, y dentro de la empresa se escucha, que ya has dado tú cursos en chino, entonces creo que esto es una manera de admirarte, de aplaudirte, y no porque seas mi amigo, sino porque simple y sencillamente, yo sé el trabajo que cuesta aprender un idioma, que lo empezamos a aprender, después de los 20 años, o sea que ya no éramos tan jóvenes, ya uno ya está cascabeleando, ya duele la rodilla, ya duele la espalda, y la neta es que te quiero felicitar, por toda la cámara que has tenido, o sea me encantaría que les dijeras, que motivaras a la gente con más cosas, y créeme que no manches, la plática puede ser interminable, pero por desgracia la tengo que terminar en este momento, ¿qué quieres dar como conclusión, a todas esas personas, que les gusta la aviación, que están estudiando para ser piloto, que ya son pilotos de aerolínea comercial, y quieren llegar a ser capitán, que ya son capitanes, y que quieren probar al extranjero, ¿cuál es para ti, el mejor consejo que les puedes dar a ellos? ¿Cuál es la enseñanza que a ti te ha dado la vida, y que tú puedas expresarlo en este video para ellos? Yo creo que siempre, siempre seguir tus sueños, o sea porque siempre como piloto, tú llegas, yo me acuerdo, rápido, porque ya cuestiones de tiempo, nos va a cortar otra vez la cámara, empecé a estudiar, y es ¿qué más hay? Ya soy piloto privado, soy piloto comercial, ¿qué más? Bueno, la aerolínea, primero oficial, luego soy primer oficial, ¿qué más? Soy capitán, ¿qué más? Instructor, o sea siempre es ese tema de ir por algo más, o sea siempre es el tema de no parar, porque mucha gente dice, bueno ya hasta aquí llegué, o ¿qué más? Siempre es, llego a mi meta, y siempre es preguntarme, ¿qué más hay? ¿Qué es lo que sigue? ¿Y cómo puedo llegar a eso? Y siempre tener el objetivo muy claro, ¿no? Todo siempre empieza con un sueño, ¿no? Yo me acuerdo, yo cinco o seis años soñando con ser piloto, volando en mi flight simulator, y este, y es ¿cómo voy a llegar yo a ese sueño? Entonces no importa la experiencia que tengas, ya sea que quieras ser piloto, ya sea que estés estudiando para piloto, ya sea que estés terminando la carrera, que estés siendo primer oficial, capitán, que quieras venir al extranjero, o lo que sea, es ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi sueño? Y una vez que tenga yo eso, ¿cómo quiero llegar? ¿O qué pasos puedo yo dar para llegar a ese sueño? Y seguir, trazar, trazar tu caminito, y adelante, a por ello, porque como te dije, la suerte puede influir tan poquito, pero lo que tenemos que hacer es nosotros trabajar día a día por cumplir o por materializar y cristalizar ese sueño que nosotros tenemos, ¿no? No importa la experiencia, la etapa de tu carrera en la que estás, o la etapa de tu vida en la que estés, siempre uno tiene un sueño, siempre tiene uno un objetivo, ¿no? Entonces ese objetivo, tenerlo muy claro, voy por él. ¿Cómo voy? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer yo? Va a ir por él. Perfecto, mi Tato. Oye, muchas gracias. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Creo que es Tato A320 o algo así. Según yo también me acordás. La verdad, yo no soy muy influencer que digamos. Tato guión bajo A320. Tato guión bajo A320. O sea, arroba Tato guión bajo A320. Lo voy a poner aquí. Dale click a la campanita, suscríbase y demás. Y ahí me encuentran. Yo no soy muy influencer, pero vayan, damos lo que se ofrezca. Cualquier cosa, ya saben. Órale, muchas gracias, mi Tato. No, pues salud. Muchas gracias. Salud y salud. Cambé, 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 cambé. Es como se hace aquí en China para demostrar que tienes respeto a la otra persona. Claro. Tripulación cabina, desarmar toboganes. Ah, por favor, por favor. No seré yo, seré esta vez. Por favor, esmelo. Bueno, tripulación cabina, desarmar toboganes. Tapar la camarita, tapar la camarita. Tengo que tapar la camarita.